1, 2, 3, 4, 5, NUMBER BLOCKS 6, 7, 8, 9, 10, NUMBER BLOCKS 1 y 1 más son 2 y 1 más son Son 3, 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números Cuenta con nosotros los NUMBER BLOCKS NUMBER BLOCKS Octobloque al rescate ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Pay de crema! Sus días de fechorías están contados, Terribles Dog ¡Octobloque! ¡Te atrapamos! Octobloque, rompe la cuerda Esa cuerda está hecha de Octonita pura y tus poderes son inútiles Tal vez, pero aún puedo hacer esto ¡La Octoseñal! Mis amigos llegarán en cualquier momento Y caerán directamente en nuestras temibles trampas ¡No estén tan seguros! Octobloque nos necesita ¡Sepárense! Por aquí Eso fue muy poca suerte ¡Eso es! Siete Más uno Igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, salta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Salta! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Serpientes y escaleras, mi juego favorito ¡Oh! ¡Vamos a jugar! Dos ¡Uno! ¡Dos! ¡Oye! ¡Oye! ¿Alguien está haciendo trazo? ¡Seis más dos! ¿Igual a? ¡Ocho! ¡Octobloque, escala! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Escala! ¡No nos atraparán tan fácilmente! ¡No camines bajo la jaula! ¡Oh! ¡Podría solo... ¡Resiste tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Una estrella yo soy! ¡Esperen! ¡No había terminado! ¡El gran final! ¡Cinco, más tres, igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, dobla! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Dobla! ¡Because tú dos, tres, ocho, seis, ocho! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Cosas redondas! ¡Oh! ¡Nos atrasó! ¡Oh! Cuatro más cuatro igual a... ¡Ocho! Octobloque revienta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Revienta! ¿Listo para ahogarte en pie, Bloquearaña? ¡Oigan! ¡Algo ahí! ¡Los superamos en número! ¡Puede ser! ¡Pero aún tenemos un truco o dos bajo la manga! ¡Dos más dos más dos más dos igual a... ¡Cacho! ¡Cuatro terribles dos hicieron un Octobloque malvado! ¡Yo seré tu rival, Octobloque! ¡No cuentes con eso! ¡Octobloques, reúnanse! ¡Te superamos en número! Primero tendrás que atraparme. ¡El malvado Octobloque escapa! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Escapa! ¡Oh, oh! Me ha parecido ver un pequeño pie con un bloque muy travieso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Echo, siete, seis, tres! ¡Adiós! 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 Gracias.